Muy buena, gente. Bueno, nada, vamos a continuar. Tengo que ir para allá igual, así que voy a ir hasta acá. Voy a dejar este remolque. Una decepción. Es que no puede apilar las cosas. Me parece que es solo para vehículos. Nada, así puedo llevar tranquilo las cosas porque ahora están sin apilar. No, 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 no. Espero poder llegar. No, 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 no. Es el ritmo, va muy fuerte. No, está la tienda de remolques, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gente. Ya por lo menos hice la sección de las vías. Una menos. Voy a continuar en la próxima. Genial este camioncito. Así que nada. Nos vemos.